Hola, buenas noches. Bienvenidos a todos los vecinos del partido de Maipú. Aquí comenzamos un nuevo encuentro de Maipú Informa TV. 15 minutos con más noticias del partido de Maipú para compartir con ustedes. La Subsecretaría de Producción realiza plantaciones en distintas plazas de la ciudad para decorar lugares públicos y embellecer la visión de la comunidad. Aquí el Subsecretario de Producción, Jorge Serecida, nos brinda detalles sobre el paisajismo de la ciudad, tareas que realiza conjuntamente con la paisajista Clara Ocampo. Comenzamos hace varios años tratando de hacer un marco de que quede un espacio que sea para el paseo, como dice la palabra, que haya amplitud de espacio y que hayan especies que sean resistentes para sombra y que impacten a la visual. Se pusieron palmeras, las canarienses que se pusieron sobre 9 de julio, se van a poner ahora, las mismas que están sobre el lado de Rivadavia, de la calle Rivadavia. Se trata de, según la paisajista que nos está asesorando, en tratar de tener una monía, una sincronía de espejo, que sea un orden visual y que no tapemos lo que es famoso acá a nivel de la Pampa, que es el espacio, que uno vea con extensión a partir de algunas especies. Se respetaron las que existían, tenemos los Zonbú que se respetaron y se plantaron otros nuevos. Se respetaron los álamos que existían ya en la calle Alcina y se van los frenos que existían sobre el lado también de Rivadavia y se van agregando otros tipos de especies para enriquecer el lugar. Todo lo que es el perímetro se erigió al final el Tilo, por considerarlo emblemático a nivel de la provincia de Buenos Aires, en La Plata más que todo, a pesar de que se quejen de la alergia, que va a haber gente que se aqueje, pero el aroma, la flor, la silueta que tiene el árbol genera en un espacio amplio una gran atracción paisajística. Después se erigió las catalpas para los paseos, por ser una planta globulosa, con formato distinto a todas las demás y que produce una explosión de flores en primavera y genera una hoja muy alta, muy amplia. Después se fueron colocando también acacia, pero se erigieron las ruchas para cambiar un poquito la acacia normal que vemos en la zona, que es la blanca, y generando algunos ambientes como que habían vías abandonadas, trechos de vías que no podíamos extraerla, no quisimos extraerla, mejor dicho. Dejar un poco ese ambiente y crearle alrededor un espacio distinto para que la gente pueda el día de mañana sentarse a leer, tomar sombra, tomar mate, tener un espacio distinto a nivel de todo ese conglomerado. A nivel de la pista de skate, bueno, le pusimos algunos sauces eléctricos como para que los chicos que tienen ese ambiente se sientan identificados, algo más distorsionados, más reales a los chicos, más rebeldes, y hemos colocado algunas bandas de la Islander que son los que ustedes ven como pinos, para que la gente lo entienda, que son peremnes, que siempre lo hemos puesto sobre el lado sur, como para parar un poco lo que es el viento frío y el avance de tener una cierta protección perimetral. Bueno, después alrededor de los juegos también se han colocado especies que tengan flores en verano y muchas margaritas alrededor como para darle color. Y bueno, al medio hemos traído también los robles de los pantanos, por el tipo de terreno que es muy inundable y no fácil de que proponen plantas ahí, se eligió ese tipo de especies como para generar colores por especies de año. O sea, en otoño, que quede todo colorado, va a generar un foco de atracción en ese tipo de especies. Y está mezclado con otros tipos de árboles como abetos, que son verdes todo el año. Entonces generan contrastes y atracciones en distintas partes del año para generar un foco distinto. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No hay tongo ni engaño, aquí no hay daño, que dure cien años, por fin buen tiempo, aunque no hay un mango. Ocho años trayendo buena música y grandes artistas al partido de Maipú. ¡Suscríbete al canal! 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 Mi nombre es Carlos Javier Peláez, cardílogo del hospital. Una de las preguntas que necesito llegar es, ¿cómo sé si estoy en riesgo de poder sufrir un accidente cerebrovascular? En realidad, el accidente cerebrovascular se da en ciertas personas con ciertos factores de riesgo, como por ejemplo, una persona que es hipertensa, mal controlada, tiene el riesgo de sufrir la sed. Un paciente diabético, es un paciente que maneja cifras de glucides elevadas, tiene el riesgo de sufrir accidentes cerebrovasculares. Un paciente con alta masa de índice corporal, o sea, con un gran aumento de peso, el sedentarismo trae inaparejado también posibilidades de riesgo cierto de accidentes cerebrovasculares. Pero la causa más importante, en el medio de la crisis hipertensiva o la hipertensión arterial. A veces, patologías congénitas, como rupturas de neurismas o malformaciones arteriovenosas, pueden desembocar en un accidente cerebrovascular, sobre todo en personas de edad entre los 50 y 50, 40 y 50 años. Cualquier duda, consultar el mail que se encuentra aquí en el departamento. ¡Suscríbete! 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 Atención mamás, estos son los cuidados contra la bronquiolitis Lavarse las manos con agua y jabón con frecuencia Mantener la lactancia materna No exponer a los niños al humo de cigarrillos Mantener alejados a los bebés de personas que estornudan o tosen Los síntomas abarcan Tos forzada, fatiga, fiebre, aleteo nasal en bebés Respiración agitada y piel azulada Dificultad para alimentarse Dificultad para dormir Ante la menor duda, concurra al CAPS u hospital más cercano Policía Comunal del Partido de Maipú 24 horas atentos a las necesidades de los vecinos Ante cualquier hecho o situación sospechosa Por favor, comuníquese de inmediato al 101 O a los directos 022 68 421 013 421 115 Policía Comunal del Partido de Maipú Estamos cerca suyo El Museo Municipal Caqueluencul tiene sus puertas abiertas para toda la comunidad Tal vez todavía no lo has visitado Es una buena oportunidad para invitarte a recorrerlo Esta semana se encontrará en la sala temporaria Juan Pedro Caputo La muestra en homenaje al cantor tanguero Aníbal Troilo a 100 años de su natalicio La directora del Museo, Mónica Lorente, te invita a visitar la misma en el siguiente informe A las 18 horas quedó inaugurada esta muestra En homenaje a los 100 años de Aníbal Troilo Es una muestra troileana, como lo pueden ver Con material totalmente cedido por referentes tangueros de nuestra ciudad Como son el señor Carlos Palavecino, el señor Vicente Llaneo, Carlos Vargas y Rogelio An Así que ellos muy generosamente acercaron el material En realidad se decidió hacer en este momento porque la fecha era el 11 de julio Pero coincidía con un evento que se realizaba en la ciudad de Dolores Donde participaban estos referentes nuestros Entonces por eso decidimos modificarla para el 17 Tuvimos una influencia de público muy importante Estuvo muy representada además por autoridades y demás vecinos de Maipú Así que nos sentimos totalmente halagados porque ha sido muy satisfactorio En realidad los chicos vienen a recorrer todo el museo Siempre se les destaca que esta sala que es la temporaria va cambiando Y hoy se encontraron con esta muestra Ellos la verdad que no les resulta muy familiar el tema tango Pero bueno, aprendieron un poquito también y pudieron saber quién fue Aníbal Troilo Después de dejar inaugurada esta muestra aquí en la sala Juan Pedro Caputo Nos trasladamos al salón Leopoldo Marechal Donde hubo un evento que contó con la presencia de Alejandro Cabril de Dolores Que es un señor que tiene un programa justamente aquí en Radio Maipú Y que nos pasó un audiovisual muy interesante de la vida de Troilo Además también vinieron dos personas de Dolores, un músico y un cantor Y tuvimos por supuesto nuestros referentes de acá como Carlitos Vargas y Titillaneo Que nos delentaron con su música Y para cerrar este evento participaron dos parejas del taller de tango municipal El museo está abierto de martes a viernes de 8.30 Hasta aquí compartimos Maipú Informa TV El encuentro diario con más noticias del partido de Maipú Los invitamos a seguir informados las 24 horas en las redes sociales En la web municipiodemaipú.com.ar Facebook Municipio de Maipú Twitter Maipú Te Quiero YouTube Municipio de Maipú, Buenos Aires Muchas gracias por acompañarnos y hasta el próximo encuentro ¡Gracias! Gracias! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!